¡Suscríbete al canal! En víspera de la gran final del 4 y medio y también en vísperas del inicio de la competición más larga del año, que es el Campeonato Absoluto de Parejas, que nos dicen se va a presentar el próximo martes, así que echará a andar el próximo fin de semana. Es decir, el próximo sábado estaremos con una nueva competición, el Campeonato Absoluto de Parejas. Los detalles los conoceremos el próximo martes en la presentación por parte de la LEV, la Liga de Empresas de Pelota a Mano, en Bilbao, martes al mediodía. Hasta entonces tenemos muchas cosas de las que disfrutar. Este festival de hoy tan atractivo, tan interesante y que huele otra vez a alguna prueba de última hora respecto a la composición de Parejas por parte de Asegarce. Y sobre todo también tenemos que hablar, lógicamente, cómo no, de la gran final de mañana, la final del 4 y medio en el frontón Vizqueya de Bilbao entre Olaizola II y Martínez de Irujo. Todo eso compone hoy el objeto de nuestro trabajo. Como siempre, con este deporte que es tan especial, tan nuestro, el más bonito del mundo, Juan Carlos González está a pie de cancha aquí en Pamplona, en el Abril. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Fonsecho. Buenas tardes a todos. Efectivamente, hoy otro test de resistencia para algunos de los que aspiran a jugar ese Campeonato de Parejas. Otro banco de pruebas que puede ser apasionante, no solo en el estelar, sino también en este partido. Está con nosotros Joaquín Errasti, como no, también hoy hemos hablado mucho antes de entrar en antena de la final de mañana, también de lo que estamos viendo en este primer partido y lo que se puede ver también en este segundo. Yo pienso que los técnicos ya tendrán las decisiones casi cerradas, pero vaya usted a saber, a lo mejor hay cambio de opinión después del festival de hoy o qué te parece, que estará ya todo vendido. Bueno, buenas tardes y yo creo que el pescado estará vendido, ¿no? Martes es la presentación. Los que van a tomar parte ya sabrán de quién es de la partida y yo creo que las decisiones es casi seguro que estén tomadas. Y bueno, la combinación que existe hoy también nos indica un poco, o por lo menos a mí me hace creer que están bien definidas. Y hemos estado hablando estos días de quién puede ocupar un puesto tal y viendo el partido Saralegui jugando el primer partido, Pachi Ruiz también jugando el primer partido del festival, me da la impresión de que no van a ser de la partida. ¿Eso te parece a ti? Es mi opinión. Bueno, pues es la primera conclusión que sacó ya Jokin Errasti cuando vio el cartel para este sábado en este frontón de la capital navarra. Urruti Kochea y Pachi Ruiz están ganando con claridad a Saralegui y Mendizado al segundo, 15-8. Está haciendo un trabajo aseado Pachi Ruiz y destaca el juego de Urruti Kochea que está con golpe, busca el aire, está agresivo y de momento está haciendo las cosas muy bien. Y Pachi pues eso, muy seguro, sin dejarse el dominio pero jugando con comodidad. Sí, está soltando pelotazos sueltos buenos, poniendo la pelota fuera del alcance de Saralegui y está realizando un buen encuentro. Ahí va por el gancho ahora, no acierta a abrir, le da tiempo a Saralegui. Ruiz, pelota complicada, la que pone en el verde pero ahora le toca recular hasta el 9 con altura, se queda atrás esperando el pelotazo de Mendizado y ha acertado. Saralegui, dejada muy alta, el vizcaíno la pone muy lejos. Tiene un golpe especial este chico, lo hemos dicho muchas veces. Ha estado un poquitín escondido ese golpe por esos problemas de manos pero ahora parece que está sin ningún temor a soltarle. La verdad es que mueve con rapidez la bola. Sí, siempre hemos dicho que tiene un toque especial. Para ser un chico tan ligero además la pelota le sale muy rápido y luego lo que se ve que estas últimas semanas ha adquirido confianza. Está siendo más agresivo, como tú has dicho, busca el aire. Mira qué buen pelotazo ahora. Gran pelotazo de Ruiz, gran pelotazo hasta el 9 y medio. Además la ha metido ahí en pared. Urruti por dentro, Saralegui le esperaba, le abre, corre Ruiz, solidario ahora cubriendo esa parcela. Y tanto de Saralegui. 9-15, lo ha hecho bien el delantero Gipuzcuano. Ha tenido opciones Urruti pero no ha logrado terminar. Y después le ha robado la cartera a Saralegui. 9-15, partido a 22. Después en el estelar Bengo Echea, sexto y Alvisu. Forman juntos. No es la primera vez. ¿Puede ser pareja de campeonato o qué? Bueno, yo creo que tiene opciones esa pareja, ¿no? Luego hace muchas semanas también televisamos un partido. Eso es, jugaron bien. Sobre todo en la primera parte, luego tuvo algún problema y Alvisu. Pero bueno, al final ganaron con cierta comodidad. Y bueno, sí, yo creo que opciones puede tener esa pareja, ¿no? Dependerá un poco lo que hemos comentado en semanas anteriores de la combinación bastante de si a Segarce rompe o no la que fue su última pareja de campeonato, que fueron campeones Aymar y Vegino. O la hizo la segunda, Aritz Vegino. Efectivamente ganaron luego a ver si tenemos tiempo dentro de nuestro programa y ofrecemos, bueno, pues una panorámica, un resumen breve, que ha preparado nuestra redacción con la final. Porque tenemos que recordar, como decíamos antes, que el martes se presenta el campeonato de parejas y que ya este próximo fin de semana estamos ya con nueva competición. Una competición que nos va a llevar hasta abril. Según nuestras noticias, ocho parejas jugarán todos contra todos a doble vuelta. Desde el próximo fin de semana. Eso quiere decir que nos vamos hasta abril, con semifinales y final incluida. Ahora, además hay que tener en cuenta que va a haber un parón en la semana del 5 y 7 de enero, que es la semana del torneo del 5 y medio de Bilbao. Que era el compromiso adquirido y que se traslada por los aplazamientos de la final del 4 y medio. Final del 4 y medio que, como ya saben ustedes, a estas alturas se va a disputar mañana en el frontón. Vizcaya de Bilbao, buen gancho de Urruti. Pachi mete cintura, pero no ha encontrado el golpeo preciso. Le ha venido un poco encima. Muy bien, Pachi, otra vez. Hasta el 9, un poquito aprisionado contra Pared Mendizábal. Bien, la intención buena, pero la chapa está para eso, para marcar los límites. Pero bueno, Pachi le aplaude y está bien. Vete a por ella. Sí, yo creo que, bueno, ha entrado de volea, ¿no? Pero siempre es más efectivo entrar en esa zona del frontón con el gancho, ¿no? Además tienes opciones tanto al rincón como al ancho y al contrario le despistas o le engañas más fácilmente, ¿no? Aquí la intencionalidad se ha visto claramente desde el primer momento que su intención iba a ser poner la volea en el ancho, ¿no? Lo ha hecho bien, pero si no pega en la chapa probablemente hubiera entrado porque la chapa es la que luego expulsa y despide la pelota muy hacia las tablas. Pero en fin, era error en cualquier caso. 10-15, han logrado el décimo, por lo tanto, Saralegui Mendizábal segundo. Les decía que mañana por la tarde la final en el Vizcaya de Bilbao entre Olaizola segundo y Martínez de Irujo. Estuvimos anteayer en la... Yo creo que no es vuelta. No, no, eso no es vuelta nunca. Yo creo que no es vuelta. Urruti hace como que pide y que se enfada, pero... Ha ido directo, pero es que... Pero no, no. Ha habido otra vuelta que han concedido que para mí tampoco era, ¿eh? Al principio de este partido. Eso es siempre lo que decimos, ¿no? Vuelta es cuando un pelotari... Tiene que ser muy claro, ¿no? Pierde el sitio, luego se desplaza, molesta, pero en este caso para bien. Y es que va directo a por él. Sí, ahí no puede desaparecer Saralegui. No puede desaparecer. Y el que va mal de... Si alguien hace mal, es Urruti. No, no, ahí no hay absolutamente ni la más mínima duda. Eso es tanto clarísimo. Pues quienes no puedan verlo en directo, o quieran verlo otra vez, después lo pueden hacer a través de nuestro programa en torno a las 8 y media. Empezaremos y les ofreceremos la final íntegra. Pues cuasi directo. Un falso directo que dicen los realizadores listos. Respetando todos los tiempos del partido. Ahí va a estar el partido íntegro mañana. La gran final entre Olaizola segundo y Martínez de Irujo. La final que tanto ha dado que hablar. Y vamos a ver cómo aparece Olaizola, que estaba pues cabizbajo en la elección ante ayer. Luego veremos un reportaje. Es lógico. Lo que ha tenido que sufrir en estas semanas, pues es duro, es fuerte. El fallecimiento de su padre. Y la imposibilidad de entrenar con normalidad por la rotura de uno de los dedos de su mano izquierda. El dedo anular. Y vamos a ver cómo está. Sabemos que la capacidad de Olaizola segundo, la capacidad mental y física son enormes. Y que tiene una gran clase, pero desde luego el tiempo previo que ha tenido ante un compromiso de este calibre, pues no es el más deseable. Eso está claro, ¿no, Joaquín? Eso está clarísimo, ¿no? Al final, bueno, el fallecimiento de su padre, pues también puede ser una cosa de... Puede ser un resorte mental también. También puede ser un resorte, ¿no?, de querer dedicarle a él, pues un triunfo de esa altura. Una manera de liberar toda esa tensión que ha tenido la familia en estos meses largos, ¿no? En mucho tiempo, ¿no? En estos meses largos. Porque ha tenido una enfermedad, pues, de larga duración. Y bueno, luego, importantísimo será comprobar si ese dedo realmente, cuando golpea la pelota, sufre o no sucede. Porque si a la hora de golpear la pelota le da daño, le duele eso psicológicamente. Aunque diga así, me duele, pero le voy a dar a última hora cada vez más retirando más la mano. Ayer me decía Miguel Capellán, el pelotario riojano de Revías, que él, como casi todos los pelotarios, ha pasado por ese trance de alguna falange rota en alguno de los dedos. Y parece increíble, pero le puedes dar con el dedo que está justo al otro lado y te duele el roto. O sea, le puedes dar con la muñeca, Josecho, que te va a doler el dedo muchísimo. Sí, sí. 12-17. Bueno, están arreglando un poquito el marcador, aunque yo no le veo temor a la victoria de Azuleso. ¿Tú sí? Yo creo que pueden tener opciones, ¿eh? Sí. Se ponen ahí a cuatro o cinco tantos, no consiguen romper esa barrera que la han cogido desde el inicio. Un 6-0 que han tenido y han marcado siempre ahí esa diferencia, pero el juego en estos momentos está muy igualado y dos aciertos o dos fallos pueden hacer, o bien que el partido por la parte de los colorados tenga opciones o ya definitivamente se rompa. Baja la pelota de San Olegui. Qué bien ha esperado. Ay, muy flexionado, Miquel, muy atento. Sí, era una pelota muy complicada, ¿eh? Desde el 6, Mendizábal. Ahí va Ruiz. Cuadro 7, Mendizábal otra vez. Pachi. Oyer. No va mal. Bueno, y entre tanto, pues Juan Martínez de Irujo parece que está muy bien. Ya nos dio esa impresión en la liguilla de semifinales. Él estos días ha hablado de que la espera se le ha hecho un poco larga, pero también ha reconocido que ha tenido tiempo para entrenarse y hacerse con el frontón, con el escenario, con la distancia. Claro, eso es una ventaja. La desventaja también es obvia. La espera nunca es buena, ¿no? Cuando estás bien, sobre todo. Sí, es una arma de doble filo, ¿no? Puedes entrenar, puedes coger el sitio, pero yo creo que Juan, en el momento en que llegaba esa final... Seguro que prefería jugar en el momento, está claro. Y además se veía que estaba bien, ¿eh? El que llega bien. Se veía bien y bueno, no creo que en cuanto a juego pueda influir mucho, pero puede ser un arma de doble filo, ¿eh? El parón, dices. Sí, el parón, cuando estás con juego y jugando bien y dominando la distancia, como él lo estaba haciendo ya, un parón de este tipo no le va a delirio. Saca del 7 Pachi con calma. Bendizábal le busca ahí la zurda. Ahí no le pasa. Ahora hay que entrar. Se la deja Bendizábal, pero estamos igual que antes. Sí, sí, podemos seguir ahí, en esa dinámica. Ahí Saralegui tiene que aprovechar esas opciones. Si cogen el 1,5 o 2 de aire, hay que entrar. Porque es difícil que tengas una mejor. Porque Pachi Ruiz rebasarle así por arriba siempre ha tenido una volea de una garantía absoluta. Total, total. Cuando ha entrado de volea Pachi, ahora antes, lo más extraño suele ser que pierda la pelota. Mucho largo a los pies, amaga a Miquel, mete un derechazo formidable, defiende Oyer, ahí tienes. Muy bien, Oyer también, bien pedida, bien cubierto el rincón. Oyer también está subiendo de juego, ¿eh? Sí, sí, sí. El sábado pasado jugó bien, hoy también se le ve bien. Se le nota más confiado, sobre todo cuando mete la derecha. Sí, con la derecha desplaza más la pelota también. Ahora evita que siga jugando el joven vizcaíno, Miquel Urruticochea, a base de altura, Oyer. Ahí puede entrar. Las paredes fuera. Pero luego Boleón le ha dado, ¿eh? Sí. Esa distancia tan en corto ha hecho en el ancho falta, ¿eh? Ha hecho falta precisamente porque le ha dado demasiado fuerte. Sí, sí. 14 de 17, pues se colocan a tres tanticos. Y a ver qué pasa. Ha entrado la pareja azul en una fase que sí, que aguantan bien. Vean que incluso siempre tienen en todos los tantos opción de remate. Terminan dominando la situación. Pero claro, hay que terminar. Ahí están, 464 pelotazos a buena. El más activo de todos, Mendizaba al segundo, 129. Muy bien repartido el trabajo entre los azules, Urruti y Pachi. Y Saralegui, pues, esperando un poquito más. No es un pelotari de salir del cuatro para atrás. Buen saque va por ella. Cuidado con el gancho de Saralegui. Ha sido bueno el resto también, ¿eh? Sí. Le ha obligado a entrar ya en la zona del dos y medio, tres. Y de ahí tienes que hacer las cosas con muchísima rapidez para que sorprendas al delantero contrario. Ha marcado bien el gancho, pero le ha faltado esa otra velocidad. Sí. Ha faltado brillo. Ha faltado golpe. Ha tenido tiempo Urruti Cochea bien colocado para defender con cierta calma incluso. Es una cosa que los dos protagonistas de la final de mañana lo tienen, por ejemplo, ¿no? Esos son los detalles que hacen. Que no sea grande o no tan grande, ¿no? Efectivamente. Siete y medio, Pachi Ruiz. Mendizábal. Vamos a ver, Pachi. Los dos fagueros llevan ya bastantes tantos que están jugando muy a la par. Sí, están ahí de seis y medio, seis y medio ambos. Y eso siempre dificulta un poquito el trabajo delantero. Si no hay un dominador. Así que ahora que intervienen pues tienen que... Eso normalmente suele romper alguno de los delanteros, ¿no? Que tiene más golpes, que hace hueco. Sales un poquito y metes un pelotazo a pared izquierda, siete y medio, ocho. Aquí de los dos delanteros eso... Lo puede hacer Ruti. Efectivamente. También está muy metido, muy dentro. Tendría que salir un poco más. Buen gancho de San Alegui. Quince, diecisiete. Bueno, esto ya se pone... Ah, sí, ahora sí. Ha esperado con paciencia. Ya me vendrá. Pues le ha venido y luego ha sido muy certero. El gancho ha sido en esta ocasión muy bonito. Ha bajado la pelota con perfección. Y... Saro Degui tiene números espectaculares, ¿eh? Ha logrado ya diez tantos con un error claro. Y Ruti también tiene números importantes. Otros diez tantos logrados. Dos errores. Claro que en esos diez de Ruti incluimos los dos tantos de San Alegui. Error ahora de Pachi. Sería su cuarto error. También ha logrado cuatro hermosos tantos. Poniendo la pelota larga. Y con dirección. Y ahora, amigo, dieciséis, diecisiete. Y sientes el aliento en el cogote. Pues marcador, decías que no, todavía en peligro, pero... Diecisiete, doce, te he dicho. Fíjate, diecisiete, doce. Pues parecía que estaba la cosa clarita. Era cierto que, bueno, que pegaban unos arreones a la Leigh-Mendizabal para acercarse, ¿no? Y ahora... Y ahora diecisiete iguales. Fíjate, han estado diecisiete, once. Los últimos seis tantos han sido para colorados. Pero es que anteriormente también habían estado quince, ocho, por ejemplo. Seis, cero. Sí, sí, siempre han estado mandando con mucha claridad. No sé si un pelín de cansancio. También han mejorado en su rendimiento Saralegui-Mendizabal. Buen saque otra vez. Entra Miquel apoyándose ahí en pared para que no vuelva a entrar Saralegui. No aprovecha demasiado oír esa pelotadera para ponerla, por lo menos en pared izquierda, ¿no? Sí, por lo menos en pared izquierda y más lejos, ¿no? O por lo menos con fuerza a pared izquierda para obligar mucho a Rachi. Urruti, Urruti, voltea a largo, tiene que recular Mendizaba al cuadro nueve. Ahí va el Vizcaíno, no puede entrar. Ruiz. Pachi, cuadro seis. Muy lejos, en el cuatro ya. Creo que Urruti Coetzea tiene que dar dos pasos para atrás, colocarse un poco en el cuatro y medio y echarle una hora. Yo creo que primero los pies no los ha sentado bien y además ha intentado hacer dejada. Es la sensación que tengo, ¿eh? Sí, sí, yo creo que eso es lo que ha ocurrido. O, no sé, la repetición. Con los pies mal colocados. Probablemente en principio quisiera golpear otra vez, pero él mismo se ha visto que le iba a sorprender la pelota porque está con los pies mal puestos y ha dejado el recurso de última hora. Ahora, pues error a estas alturas importante el de Miquel Urruti Coetzea porque le sigues concediendo el saque a Saralegui, que si acierta, pues saque remate otra vez. Sí, que si consigue sacar bien y entra Urruti de aire, va al centro de la cancha, meter a Pachi Ruiz de derecha, teoría sin problemas. Error de Saralegui, 18 iguales. Busca algo diferente en el cestaño que guarda el juez de cuadros zagueros. Va Pachi rápido. A ver si hay una un poquito más rápida. Buscarán para aprovechar el saque de Urruti y segundo pelotazo. Pero es probable que estén ya todas usadas, ¿no? Sí, probablemente ya un partido 18 iguales. Habría cinco pelotas, talas seis, pero ya estarán todas usadas. Llevamos ya en total, pues sí, quinientos y pico. Exactamente 521 pelotazos a buena. Con dos tantos de saque para Urruti. Goetzea no se ha estrenado con la jugada Saralegui. Va a sacar Urruti. Goetzea. Bueno, ha trabajado bien, pero claro, las tareas hay que terminarlas con elegancia, ¿no? Porque si no queda muy feo todo. Así que hay que ir a por el partido que es en lo que están ahora metidos. Fíjate que Bessarain soberbio. Con mucho poder, ¿eh? Ahí demuestra que hay mucho poder. En esa postura poner la plota donde la ha puesto. Hay que tener mucho toque y mucha fuerza. Tercer tanto que logra en cuadros zagueros, pero bueno, este tiene más mérito que los dos anteriores, que habían sido golpeos perfectos. Pero es que la dificultad de este gesto técnico es máxima. Va a votar casi al cinco y medio, ¿eh? 19-18. Muy bueno. Llega, se cuadra de zurda, se le pega en pared. Paradita. Llega Pachi. Ahí va, se ha equivocado. Era mejor esperar un pelín más que ir a buscar porque al final ni siquiera la ha cogido a bote pronto. O sea, la ha tocado de aire, ¿no? La pelota. Sí, ahí en vez de dar el paso para adelante, si hubiera dado para atrás, hubiera sido una pelota cómoda. Pero yo creo que ha pensado que iba a golpear mejor de lo que ha golpeado ahí. Qué bien viene la jugada Pachi Ruiz, ¿eh? La parada había sido perfecta y ahí no golpea nada bien. Sí, la toca de ahí, definitivamente, sí. En el peor sitio la ha cazado. Incluso un pelín más tarde, si no se mueve a bote pronto, era más fácil que la llevara. 19 iguales. Después, amigos, vengo, echa a sexto y Albisu contra Arreche y Vegino. Bueno, bueno, echa a sexto y Vegino no tiene dudas absolutamente nadie de que van a estar en el campeonato de parejas, en la selección definitiva. Albisu parece que ha ganado muchos enteros en las últimas semanas. Por seguro, pues, ocho. Y Arreche, pues, sería uno de los candidatos para entrar como cuarto delantero. Al principio parecía que el mejor colocado era Ola Echea. Ha tenido problemas en sus manos. Ayer le vimos jugar en Escaray. No lo hizo mal. Ayer estuvo bien Ola Echea. Pues yo creo que ha tenido mejor nivel de juego. Ha tenido mejor momento, pero bueno, ayer le vi mejor que el sábado anterior, con más confianza en sí mismo, soltando mejor ambos brazos. Logró media docena de tantos de mérito, muy bonitos. En defensa tampoco estuvo mal. No le acompañó ayer David Merino, a quien le ganó el bocadillo, su hermano Miguel. Sí, pero el rey de la cancha fue Pablo. Sí, Pablo, por supuesto. Pablo dominó, hizo, deshizo todo como él quiso. Mandó totalmente, hizo que su compañero jugara muchísimo a pelota. Bueno, hizo un partido soberbio. Pablo está con chispa, ¿eh? Está jugando muy bien. Cuidado con Pablo en el campeonato de parejas. Hombre, sabemos que depende mucho también de con quién se juegue. Pero Pablo está... Está para dar que hablar, ¿eh? Desde el 9 y medio, Mendizábal se cuadra. No abre todo lo que pretendía. Con efecto a pared, apertura de Saralegui, Sotamano, que no termina de ser bueno del todo. Muy bien defendida. Pero bueno, si no hay acierto hay que poner trabajo, ¿no? Efectivamente, es lo que solemos decir, ¿no? Cuando entras de gancho, no te salen las cosas, pues... A trabajar. Intentar enderezarte y, bueno... Mendizábal. Ahí va Urruti por dentro. Se la ha visto Saralegui. La ha visto y no ha intentado, ¿eh? En ningún momento ha hecho un amago Urruti-Gochéa como de ir a cubrir el ancho, pero... Vamos a ver, Ruiz. Otra vez, Pachi. Esto está mucho mejor. Responde perfectamente el del zaguero Donostiarra. Insiste el Estellés. Está dominando el tanto. Oyer también no entrega pelota. Ahí tiene oportunidad. Muy bien. Metió muy bien cintura ahora, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vamos a ver Urruti. Espera a Bote. Largo. Hacele daño a Oyer. Malpea de izquierda. Bota prácticamente en el 7. Aguanta Mendizábal. Tanto duro para él. Ahora el corto. Perfecto, Traverri. Al 9. Está el turrón duro para Mendizábal, ¿eh? Era una plata para entrar ahí. Pero magnífico otro zurdazo de Pachi. Otra vez, Pachi, que se está saliendo en este tanto de derecha y de izquierda. Pero el domino hay que aprovechar, ¿eh? Claro, han hecho el tanto al final porque entre que voy y no voy. Sanalei, que se ha medio tropezado con Urruti. Y a Oyer le ha costado llegar. Oyer que estaba ya muy... Sí, llevaba mucho trote. Muy tocado, ¿eh? Porque ha trabajado una barbaridad. Le han hecho andar mucho continuamente. Pachi aquí al 8 y medio, 9. Urruti le cortaba un poco en largo. Y, bueno, esa distancia de ir al 5 al 9. El 5 otra vez para atrás. Te van minando un poquito las fuerzas. Y al final, entre que mi compañero no va. Yo estoy cascadito. Una flota sin excesivas complicaciones. Abajo. 20-19, un tanto arriba. Azules, Urruti, Coetzea y Pachi Ruiz. Ahí está Pachi Ruiz. El veterano animando al joven delantero, Vizcaíno, Miquel Urruti, Coetzea. Urruti, que podría haber estado luchando también por entrar como cuarto delantero de su empresa si hubiera tenido un año con más continuidad. Ha tenido un año de muchos parones, de lesiones, problemas de manos. Y, claro, los jóvenes sin continuidad es imposible que progresen. Bueno, todavía tiene tiempo. Sí, sí, por supuesto. Pero digo, no sé, no creo que esté ahora entre los seleccionables como cuarto delantero. No, no, yo creo que... Y está jugando muy bien el último mes. Pero, por lo que hemos dicho, es que ha sufrido parones continuos durante todo este curso del 2011. ¿Jugará el campeonato de segunda de promoción? Yo creo que sí. ¿Jugará? Ya nos contarán, chicos. Ya nos contarán. El próximo martes, de momento, se presenta el campeonato de primera. Y nosotros siempre hemos abogado por un torneo de segunda o de promoción, pues... También con todos los mimbres disponibles, ¿no? De calidad y con un desarrollo paralelo al campeonato de primera, ¿no? Sí. Buena volea, Lancho, ahora, de Urruti. 21-19. Campeonato muy bonito. Yo, la verdad... Bueno, a parejas, cuando se monta mano a mano también, el 4,5, siempre vemos pelotarios jóvenes, quién tiene proyección, quién ves que evoluciona de un año para otro, o da el pasito para atrás, que también los hay. Para mí son los mejores complementos para un festival donde, evidentemente, el partido principal es el campeonato de primera, pero no hay mejor complemento que eso, que la competición de los más jóvenes, ¿no? Sí, y además el campeonato de segunda, sí, también suele tener su propia final, con muchísimo ambiente. Sí, e incluso tiene su desarrollo, pues, en localidades que no pueden optar, tal vez, a un espectáculo de primera, pero... Con presupuestos más bajos, ¿no? Tienen pelota profesional de calidad. Bien, Saralegui. Gancho de Pachi. Bien, Saralegui. Es que no gusta ningún delantero que el zaguero... Que el zaguero le haga de gancho. Ahí va Ruiz. Y como tú decías, el campeonato tiene la posibilidad de ir a muchos pueblos que de normal, pues, pelota profesional no se ve. Y además con partidos que muchas veces, igual, uno de los chavales que te juega en el pueblo de allá, a cuatro o cinco años le ves siendo una gran figura, ¿no? Al año siguiente. No la puede recoger, fíjate, el tanto al final para colorados, que han luchado ahí como gato panza arriba. Sobre todo Saralegui ha hecho una defensa enorme. Tremenda, tremenda, Ekaiz. El gancho que le ha metido Pachi Ruiz era un gancho de tanto, ¿eh? Y anteriormente también se había tenido que lanzar a por el bote pronto. El gancho también lo ha defendido, creo que finalmente también, de bote pronto, lanzándose al suelo. Y mira, al final el tanto al zurrón. Sí, pero los números espectaculares, ¿eh? Trece tantos logrados con dos errores. Y ahí le sacan el frontón. Casi la mete, pero... Se hubiera entrado dentro con la postura que había golpeado. Luego el bote iba a ser bueno, pero... 20, Saralegui mendizado al segundo. 21, Urruti, Koechai, Pachi Ruiz. Bueno, pues no está mala cosa, porque a lo mejor empezamos de la mejor manera que se puede uno imaginar. Con el 21 iguales. Con el 21 iguales. Alguno, algún día... Nos va a dar, ¿no? Te vas a meter el 21 por donde te quepa. Recuerden, amigos, mañana la gran final del 4 y medio en Bilbao, frontón Vizcaya. Espectacular, majestuoso frontón Vizcaya. Nosotros se lo serviremos en torno a las 8 y media, algún momento antes, tal vez. Dependerá de la programación de Nitro, nuestro canal. O la hizo la segunda contra Martínez de Irujo. La final deseada por todo el mundo, ¿qué has hecho? Pues yo creo que sí, ¿no? Sí, muchos comentarios. Si hubiera estado este, también hubiera estado bien. Hubiera sido... Yo ya sabes que suelo decir siempre respecto a esta reflexión, a este pensamiento, que los que llegan siempre son los mejores. Eso, por supuesto. Son los mejores. Y si estuvieran jugando, pues... Yo qué sé, Shala-Barriola o Barriola contra Bengocha Sexto, sería pues una gran final, pero efectivamente si nos preguntan cuándo se inicia la competición, pues probablemente esta sería la más señalada por todos, ¿no? Todo el mundo público, prensa... Esto es como el partido del siglo que se va a jugar hoy en la noche. ¿De qué siglo? Bueno, de este siglo que ya... El Real Madrid-Barcelona, ¿no? Yo no te voy a negar que me gusta mucho el fútbol. A los dos nos gusta mucho el fútbol. Sobre todo verlo en el campo con el olor a hierba recién cortada, eso es un placer. Pero, no sé, me están cansando con tanto partido del siglo. Si parece que cada media hora hay un partido del siglo. Pero bueno, es lo que hay que vender, ¿no? 20-21. Quítate de ahí, Pachi. Ruiz mete cintura otra vez. Vamos a ver, Ruti. Eso entra en pared. Cuidado, Oyer. Cuidado, cuidado. No llega. 22. Último pelotazo. Último tanto de Pachi Ruiz. Buen partido de Pachi, ¿eh? Sí, sí, muy buen partido. Ha finalizado muy bien. Al final yo creo que ha sido el mejor, ¿eh? No sé si... Oyer Mendizábal... Le da la impresión de que esa derecha... Se le ha quemado un poquito. Ha terminado un poco justo. Y bueno, en líneas generales, buen partido. Partido duro, muy bien trabajado. Y bueno, la gente, los que estamos aquí, pues hemos disfrutado un poco... Yo creo que hacia el final más con el juego, sobre todo de Pachi Ruiz, ¿no? Pues al final hay cinco tantos logrados por parte de Pachi Ruiz. En caso de un zaguero, eso es casi, casi muy difícil de lograr. No voy a decir que imposible, pero lograr cinco tantos directos jugando de zaguero, pues es de un gran mérito. 22-20 victoria de Urruti Koetchea y de Pachi Ruiz. Vamos a ver qué nos cuenta el gran zaguero Estellés. Pues seguro que a él le habría gustado terminar con ese gancho que te ha devuelto Saralegui, pero al final lo importante es llegar al 22, ¿no? Sí, sí, la verdad que es una pelota que he visto que iba a hacer un gancho perfecto y bueno, me la ha cogido. Pero bueno, lo que dices, al final lo importante es ganar. Habéis empezado muy fuerte, a ti te he visto muy bien desde el comienzo del partido. Luego se ha igualado ese duelo en la zaga y es igual un poco lo que ha permitido que ellos empatase, ¿no? Sí, la verdad que las pelotas se han quedado, ¿no? Se han quedado sin chispa y bueno, al final no haces daño. Esta última era la única que daba nueva y se ha notado, ¿no? Las otras se han quedado mucho. La verdad que con esa pelota, pues Oyer juega mucho y bueno, adelante luego tampoco nos hacían tantos, ¿no? No sé si vosotros también tenéis la sensación, por lo que os he oído comentar en el vestuario, creo que sí, que todo este tipo de partidos todavía son un banco de pruebas para lo que se puede presentar el martes y qué esperanzas tenéis o no. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, yo creo que la empresa más o menos tendrá claro, ¿no? Y por la parte que me toca a mí, yo muchas esperanzas la verdad que, pues no tengo, ¿no? Yo creo que estoy muy bien de juego, estoy bien, pero bueno, la empresa tendrá que ver, ¿no? Yo creo que está muy difícil, está Albisu, está Pride, hay gente que juega mucho y yo me estoy preparando a tope y sé que sin juego voy a rendir y yo estoy muy bien, ¿no? Así que la empresa tendrá que decidir, ¿no? Venga, gracias Pacheco. Bueno, pues ahí está, recadito, con buenas formas, eso sí, ¿eh? Está perfecto. Bueno, yo estoy bien, aquí estoy, lo habéis visto hoy. No tenía muchas esperanzas, pero yo he trabajado a tope y esto es lo que pudo dar. Eso es lo que ha mostrado hoy Pacheco. Una hora y diez minutos, once al final casi, ¿eh? 645 pelotazos, se han fajado de lo lindo, ¿eh? Dos tantos de saque para Urruti, nos ha estrenado Sara Legui, 20 colorados, 22 azules, victoria de Urruti, Coetchea y Pachi Ruiz. Y ahora calientan ya, sobre todo manos, los motores ya los traerían un paquito calientes del frontón que está en la zona de vestuarios. De rojo vengo echas esto y al visu, de azul, arreche y vejino. Vamos a ver las fichas de los cuatro protagonistas. Un poquito más tarde, bien, ¿de acuerdo? Mandan siempre nuestros compañeros de realización. Vamos a recordar, si te parece, algunos de los momentos más bonitos que pudimos disfrutar el pasado sábado. En el partido de despedida de nuestro amigo Rubén Belocchi. Lo más bonito del frontón, digo, ¿eh? Porque luego ya sé que hubo otra fiesta, en algún caso un poquito más larga. Pero nos quedamos con algunos de los momentos más bonitos en la despedida de Rubén Belocchi el pasado sábado aquí mismo, en el Abrit. El pasado sábado aquí en puntos. Fíjate lo que ha hecho Rubén. Fíjate lo que ha hecho Belocchi. Fíjate lo que ha hecho en la despedida de Rubén Belocchi. Enganchó, llega Belocchi. Y ahora paradita tanto de Titín. Qué tanto ha hecho. Tirándose al suelo. Para cualquier otro, era casi indefendible Belocchi. Amaga y a correr. Vamos Rubén. Al ancho. Llega Titín. Escapada a mal sitio. Bueno, era muy difícil, ¿eh? Pero la ha sujetado Titín. Pues fue otra vez a correr a mal sitio, al ancho. Aguanta Belocchi. Ahora la cortará. Mucho a gusto, pero ahora... Y otra vez. Madre mía. Enorme. Madre mía. Y esta, y esta. Y eso... ¡A buena! Enorme. Se ha empeñado, ¿eh? Ha dicho, ahí se la voy a hacer. Y al final lo ha conseguido. Qué bonito. Qué tanto ha hecho ahora. A mí me gusta. Belocchi se queda un poco, mucho. Gancho de Bengochea. Amaga. Paradita. Chapa. 22-20. Ha ganado Belocchi con Titín. Rubén. Aquí está el gran Rubén. Ahí está Rubén Belocchi. 27 años. El campeón manomanista más joven de la historia. Ahí va Belocchi. Buen derechazo de Rubén. Porque, bueno, pues son todo cosas buenas. Acontecimientos, el calor de la gente. Y, bueno, no tengo palabras. Soy el frontón, mi frontón a tope. Pues muy emocionado. No sé ni cómo he podido jugar bien, la verdad. El aburresco y tal me ha dejado blando total y tenía mucho miedo de no hacerlo bien. Pero, bueno, las gracias darle a Augusto que ha hecho un partido increíble. Y, bueno, pues, bueno, la victoria al final es una anécdota, pero, bueno, quería también ganar. Gracias. 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 Bueno, que no se tape, ¿no? Muy emotivo lo que vivimos el sábado pasado. Efectivamente. Luego, además, la reunión con los compañeros pelotaris y tal fue muy bonita. Muy de amigos, ¿no? Muy de cuadrilla, ¿no? Sí. Pues, bueno. No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera, efectivamente. Bueno, pues, vamos a entrar en el cuatro y medio. Porque me dice Juan Carlos que, bueno, otro par de minutos todavía parece que necesitan. Tanto Bengocha Sexto, Alviso, como a Rechevejino. Bueno, estuvimos en la elección de material anteayer en el frontón Vizcaya de Bilbao. Eso nos va a ocupar mañana. Pero, bueno, les pongo en antecedentes. Mañana se juega la gran final. Y Olaizola segundo y Martínez de Irujo, pues, eligieron pelotas. Estas son imágenes que rodamos. Y, bueno, pues, todo el mundo con la atención puesta en ese dedo anular de la mano izquierda de Aymar. Que se rompió en el partido contra Barriola en la tercera jornada de la liguilla de semifinales. Yate que al principio no parecía más que un fuerte golpe. Después una fisura y, finalmente, fractura con desplazamiento. Bueno, al final muy complicado, ¿no? Bueno, ahí estaba Rubén. O, perdón, Aymar. Pues, ahí abajo con todo lo que ha pasado en su casa con la muerte de su padre Andrés Olaizola Michelena. Atención, eh, Alberto. Y mucha expectación también, eh. De todo lo que he pasado, lo más complicado igual es eso, ¿no? Centrarte en un partido tan importante. Porque lo que está claro es que para jugar un partido de este tipo, o una final del cuatrimonio que tienes, aparte de estar bien físicamente, pues, la cabeza también tienes que tener bien. Y, como es normal, los días anteriores del partido también, pues, muchas veces suelo estar pensando en el partido, ¿no? Yo creo que, bueno, que será muy importante estos días que me quedan también descansar y centrarme en el partido. Y estoy en eso. Y si me he pegado casi 20 entrenamientos este año, pues, con lo largo que he sido, pues, ahora estoy bastante más cómodo que al principio, ¿no? Pero, a base de meter horas, pues, se aprende y uno se acostumbra, ¿no? Pero, sobre todo al principio, pues, me cuesta muchísimo entrar. Lo del dedo, ya dije ayer también. Yo creo que cada día que pasa noto mejoría. Como es normal, pues, todavía me molesta un poco, pero, bueno, yo creo que ahora no puedo estar pensando en eso, ¿no? Yo creo que, bueno, he decidido que voy a jugar el domingo y tengo que jugar como estoy, tal y como estoy. Y, te quiero decir, ahora se me vale de poner excusas. Da igual, ¿no?, cómo se ha hecho la espera y lo que hemos tenido que esperar, ¿no? Pero tengo que jugar el domingo, estoy como esté. He estado mejor de lo que estoy ahora, pero tengo muchas opciones de llegar a la chapela, ¿no? Sé que puedo estar ahí, que puedo perder, por supuesto, también, porque Aymar es un gran pelotar y ese sí que tiene todo para jugar a esta distancia, pero, bueno, hay que salir a por todas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Mañana, por la tarde, en el Fontón Vizcada de Ilua, nosotros seguiremos el partido a partir de las ocho y media, algunos minutos antes, tal vez, dependiendo de la programación de nuestro canal Nitro, para disfrutar de la final deseada por todos, como decía Joaquin Errasti hace unos minutos. A ver qué pasa. Bueno, entre tanto, parece que está casi todo dispuesto aquí para que se inicie el partido principal. Vamos a ver las fichas. Empezamos por colorados. Vengo Echea, sexto, es este chico de Leiza, Oñaz, Vengo Echea, Vera Sategui, tiene 27 años. Debutó aquí mismo, en el 2002, después de haber logrado la medalla de oro en los campeonatos del mundo aficionado, con tan solo 17 añicos, y pasó rápidamente a profesionales. Ahí está John Ander, Alvisu, que es de Ataun, es un chico muy joven, tiene 21 añitos, una gran envergadura, una gran pegada con ambos brazos, y una gran promesa, aunque ya también presente de alguna manera, tiene que ir, lógicamente, adquiriendo solidez, seguridad. Pero cuidado con Alvisu, la pareja azul formada por Ikerra Rechenagore. Arreche segundo, hijo de Fernando Arreche, dos veces campeón manumanista y varias veces campeón de parejas. También campeón del 4 y medio, un pelotari todo terreno, Fernando. Todavía juega, si le llama hasta donde se ha vio, seguro que se presenta. Aritz Vegino Echarri, natural de Auza, en el Valle de Ulzama, en Navarra. Debutó en su propio Valle, en la Reinsar. Y ahí está, con sus 31 años, en plena madurez. Es el campeón de parejas en compañía de Olaizola Segundo. Bueno, pues ahora, ahí está la Gurria Unac, la presentación de las dos parejas ante el público pamplonés. Juegan de rojo, Bengochea y Alvisu, de azul, Arreche y Vegino. Por cierto, Vegino, Juan Carlos González, lo comentábamos hace poco, es uno de los pocos pelotaris en activo que tiene Frontón con su nombre en Auza. Frontón Vegino. Bueno, yo siempre he pensado que está bien eso, de los honores y los homenajes. Pero me da mucha pena, cuando a un sitio, a un campo de fútbol, a un Frontón, le ponen un nombre de una persona, digo, ya vamos a perder el nombre toponímico de ese lugar. Ya nadie va a saber cómo se llamaba ese sitio. Es una pena. Pero bueno, allá cuidaos, que decidan las autoridades que para eso están. Luego vendrá otro ayuntamiento y le quitarán el nombre. Y tendremos un baile de calles y de frontones que ya verás. Hay otros frontones también, Juan Carlos, con nombre propio, ¿no? Sí, bueno, de los que estaban en activo, yo creo que ahora ya solo queda el de Arreche y Vegino, porque teníamos el de Rubén Beloki, que ya se ha retirado, que estaba... Bueno, en una plaza de Burlada, un Frontón de Plaza Libre. El Frontón Retegui II, aquí cerquita de Pamplona también, en Barañáin. Pero yo creo que de los pelotaris que están en activo, Aritz es el único que tiene Frontón con su propio nombre, que es mucho más bonito que Frontón Municipal. Sí, sí, pero bueno, los frontones municipales tienen un sitio, están en algún lugar, en un enclave que tiene su nombre. Y es una manera de que se guarden esos nombres toponímicos. El Frontón de Leiza, por ejemplo, es el Frontón Amazábal. Por supuesto que habrá habido pelotaris inmensos en la historia de Leiza que merezcan que lleve ese nombre, ¿no? Pero a mí me gusta que se llame el Frontón Amazábal. ¿Qué quieres que te diga? O fíjate en Arrasate, en Mondragón, cuando inauguraron el nuevo Frontón, pues ya surgió, no sé, pequeño debate. Le vamos a poner el Frontón Mondragonés, en memoria del gran Juan Bautista Azcárate, que era campeón manomanista anterior a Tano III. O le vamos a poner Arriarán, porque fíjate si han tenido méritos José Arriarán. ¡Un saludo, José! Arriarán II y su hermano Paco, ¿no? Arriarán III. Pero al final, pues le pusieron Frontón Uarcape, que probablemente sea el nombre toponímico del lugar y a mí me gusta. Pero bueno, seguro que hay gustos para todo, ¿no? Efectivamente. Donde Azcoitia se puede llamar de cualquier manera, pues fíjate si habéis salido pelotarios allí, ¿no? Allí sobre todo por dinastías, ¿no? Podría ser de las dinastías de los Atano, que quizás sea la más... La más larga, ¿no? La más llamativa. La más llamativa también, pero los Anduesa, los Tapia... Bueno, vosotros también sois de dinastía casi, los Errasti. Pues sí, nosotros pertenecemos a la dinastía de los Atano, mi tercer apellido es Juaristi. Vengo de la misma rama. Cuidado con las endogamias, ¿eh? Hay que mezclar un poco más, ¿eh? ¿Lo dices por algo que os he hecho? No, 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 pero no está bien todos metidos ahí en el pueblo. De vez en cuando se me va la pelota, ¿no? No, no, no. Y dices, esto es por lo mismo. Todos ahí en el mismo pueblo no conviene. Pues fíjate si han dado pelotaris, efectivamente, los Juaristi. Ya, pues si encima los Errasti también son Juaristi. Pues fíjate. Pues efectivamente, así somos. Ahí va desde el 7. Pues nada, lo puedes elegir con orgullo también, ese nombre. Y tanto duro, ¿eh? Este primero, ¿eh? Sí. No sé. Si van a jugar así el primero, ¿para qué han estado calentando antes? Bueno, ya nos calentamos en el primer tanto. Arriba la bola, así que... Primer tanto para Colorado. Vengo, Chas, estoy al biso, 1-0. Y ahora... Un dinero muy claro por la pareja colorada, ¿eh? Están cantando 100 a 70, el dinero real. 50 a 100, ¿eh? Y tú lo ves así. Bueno, hombre, me gusta el partido colorado, ¿no? En principio, viendo la combinación, pues bueno, al biso, como hemos dicho siempre, ¿no? Puede entrar en bases, en momentos de baches y perder pelotas fáciles, pero no le van a dominar tampoco en ningún momento. Y luego, pues, Bengocha siempre es un delontado, aunque sea en frente a Iker, que es un pelotari también muy rocoso, muy duro, que querrá dar un poco, pues, darse... Como se ha hecho Pachi Ruiz en el partido anterior, ¿no? Reivindicarse. Reivindicarse un poco, pues él también es un partido muy bonito, importante para él. Pero, en principio, el partido, tanto al dinero como a mí personalmente, pues me gusta por la pareja colorada. ¿Colorada o rojos? No sé, la gente, nosotros tenemos la manía de llamarlos colorados, pero, bueno, hay alguno que me ha comentado y dice, ¿por qué no le llamáis rojos? Pues sí, pues pueden ser los rojos también, ¿no? Ya no hay rojos. ¿No? Ya no hay rojos. Como la canción aquella que cantaba Paco Ibañez, dice, ya no hay locos, en España ya no hay locos, pues yo creo que rojos también quedan poquitos, ¿no? Ya queda, yo tengo algún amigo por ahí que todavía dice que va a volver a las barricadas, dice. Ah, bueno. Las barricadas misteriosas. No, Juan Carlos, las barricadas, dice. Ahí va desde el 7, Alvisus suelta a la zurda. Tengo Echea, le quiere complicar con el efecto y lo consigue. Bueno, al final yo creo que había poquita complicación. Sí, ha ido a hacer jugada, ¿eh? Ha salido un poquito más para adentro de lo que él esperaba, pero ha tenido tiempo. Sí, pero ha tenido tiempo. Botera, ah, suficientemente alto como para hintar cualquier cosa. Y efectivamente da la impresión de que quiere terminar el tanto ahí en el choco, ¿no? Vamos a verlo otra vez. Ahí contraataque con el efecto. Toca antes pared y cierra. Y entonces, pues, la posibilidad de engaño también es menor, ¿no? Lo que se pretende con esta jugada es que toque suelo pared. Efectivamente. Es cuando haces daño. 9 y medio. Cuidado con el bote. Dejada abajo. A los sótanos de Iparcucha. Primer tanto para Azules. El gocha es otro pelotari que el inicio del campeonato no le pilla en un momento excesivamente brillante de juego. No, no le veo las últimas actuaciones que ha tenido. No está en su mejor momento. Tiene tiempo y se pondrá, ¿eh? Pero no le veo con ese afinamiento y esa puntería tan certero como en él es habitual. Pues ya puede quitarse lo que no sea finura. Ya puede hacer el ajuste necesario porque la exigencia del campeonato de parejas va a ser tremenda, ¿eh? Sí, sí. Un campeonato muy largo, muy duro. Y fíjate las parecitas que pueden salir, ¿eh? Y aparte de eso, quiero decir que hasta que el campeonato se empiece a definir un poquito quién puede tener opciones y con quién no, van a pasar muchas jornadas, ¿eh? Chas. Bueno, el sistema lo conoceremos el martes. Cómo funcionará, pero bueno, según nuestras noticias, igual nos sorprenden. Pero en principio, ocho parejas, cuatro por empresa, cuatro de Aspe, cuatro de Assegarce. Y las ocho parejas, todas, jugarán entre sí, todos contra todos, a doble vuelta. Sí, deportivamente es lo más justo, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque... Gancho bien abierto, se lanza en plancha a Reche, pero se le escapaba ya la bola. O en tanto de Bengochea, sí, el año pasado... Los últimos dos o tres años, y siendo sincero, en la empresa Assegarce siempre ha habido una última pareja... Que se descolgaba. Muy renqueante, y los enfrentamientos eran Aspe-Assegarce, y prácticamente las parejas de Assegarce, el enfrentamiento contra esa pareja, salían con dos puntos ganados. Claro, los de Aspe tenían esos dos puntos ya, Pum, en Zurrón, porque había una pareja que en los últimos años ha quedado descolgada desde el principio. Sí, ganando solo un partido. Eso es, y en cambio los de Assegarce no tenían esa opción de lograr esos puntos, ¿no? Bueno, el año pasado jugaron por lo menos un partido entre ellos, pero este año yo creo que en lógica deportiva más justa parece que van a jugar todos contra todos a doble vuelta, sean de una empresa o de otra. Sí, deportivamente es mucho más justo. Ahí va Alvisu, buen encuentro con la pelota, la pone muy lejos, nueve y medio, llega. Arreche defiende, otra vez Alvisu, le pide calma a Bengochea. Bien, Aritz, Regino. Gámetre en pares. Bueno, de momento le están moviendo bien a Bejino. Sí, eso te iba a comentar, que están llevando la iniciativa, la pareja colorada. Sí, y tiene que correr del ancho hacia adentro, del cinco y medio al ocho y medio. Y ahí le pueden minar un poquito, ¿eh? Sí, luego el partido según va avanzando es lo que te digo, ¿no? Aunque parezca que no estés cansado, pues poco a poco las fuerzas, el nervio se te va agotando y eso es, aunque estés bien de caja, respires bien, sientas, bueno, no estoy muy bien físicamente, pero te vas minando, ¿no? Bueno, rechazo de Bengochea, tomando el relevo a Alvisu, dejada al ancho, corre, arreche, paradita, perfecta. Amagado, armando muchísimo el brazo el sotamano largo y la ha parado amortiguando fenomenalmente ahí en el rincón, sin opción para Aritz Bejino. 4-1 El partido en principio está montado, pues bueno, suponiendo eso, que Aritz Bejino supere a su contrincante, en este caso a Alvisu en la zaga. Pero no está sucediendo de momento. Que arreche tenga oportunidades para atacar y para terminar el tanto, pero no está sucediendo en este inicio de partido, ni mucho menos, no es todo lo contrario. Es el propio Aritz Bejino, que se tiene que bajar en defensa y bueno, de momento es un 4-1, pero lo que estamos viendo en el juego es una total iniciativa de rojos. Va a sacar Ben Goechea sexto. Ahí está el delantero de Leiza. Votando en el 4-1 mientras concede en medio cuadro en el saque a Arreche. Y no, muy bien. Ahora sí, perfecto el pelotazo. Es que Alvisu es lo que te comento siempre, no se deja dominar nunca. Igual te la va a tirar, pero entregarse, dejar la pelota muerta de eso que dices, es una pelota envenenada, voy a llevarla buena, a ver qué pasa. pero no, Plotari que antes que la tira, arriba, abajo o donde sea, que dejarla servida Sí, es cierto Mengochea lejos, pero interviene para oxigenar un poquito a su zaguero Ahí, el ángulo les traiciona y va a ser tanto Pues sí El ángulo les ha jugado una mala pasada ahora Reche y Vegino ha reaccionado bien, ha corrido, fíjate, más ligero de lo que yo había previsto ha llegado incluso al final pero ya muy forzado la pelota no la ha podido poner en el verde del frontis 5-1, ahí está escupe mucho 100 a 40 están cantando ahora 5-1, 100 a 40 20 a 100, el dinero el dinero real es una diferencia abismal, con 5-1 124 pelotazos a buena desde que el partido se inició corto falta de saque está cometiendo en cada partido prácticamente el otro día también hizo una falta efectivamente 2-5 esto a veces puede ser pues al haber saque único pues varías un poquito saque más largo saque un poco más corto pero a veces también puede ser falta de concentración ese puntito que hace falta ¿no? sí, muchas veces estoy de acuerdo contigo ¿no? al final si ves excesivamente el partido igual relajado o en el sentido de que lo ves que lo puedes sacar adelante sin excesivas dificultades pues siempre tienes un punto de relajamiento ¿no? pues que no se descuiden que esto no ha hecho más que empezar y ahora cambian de pelota la prueba en Bengochea y Alvisu parece una pelota muy viva sí, sí la pelota tiene salida y en el suelo también tendrá un poco de sebo pero anda querrán pasarle a Bengochea pero si con esta pelota también final la coge en el 5 y medio Alvisu la va a poner muy lejos veamos cómo se comporta bota en el 4 a Reche para el saque gozando de esa de ese medio cuadro de ventaja gancho largo bien Bengochea Alvisu casi le pasa pero lo ha sujetado ahí como ha podido ahí va otra vez gran derechazo de Alvisu efectivamente vaya vaya ahora se le ha dado a Aritz como ha votado casi se le ha montado encima otra vez otra vez muy bien muy bien muy bien tiene oportunidad Bengochea de intervenir Sotamano buena ahí va eso recadito ahí va eso 6-2 gran tanto de Alvisu ha bajado perfecto además lo hemos tenido a la par y desde el momento en que ha golpeado hemos visto perfectamente la pelota la dirección que iba a coger ha aprovechado muy bien la altura del bote ha contactado justo en el momento porque un poquito más abajo ya hay que darle mucha caña para que llegue pero ha aprovechado bien magnífico la cortada bueno todo el tanto entero lo ha jugado muy bien es lo que hemos comentado la pelota es una pelota fina que sale mucho que anda en el suelo también y a él no le viene nada mal mira como lo ha aprovechado toca pared izquierda y cae es lo que solemos los pelotarios siempre hemos tenido tenemos esa te están dominando tal la más viva la más viva que yo al 4 le voy a dar rebote y luego el contrario enseguida te domina enseguida te domina y dices joder ¿por qué habré sacado esta? va a sacar Bengoichea 6-2 Alvisu error a las tablas se disgusta bueno no va a ser el único casi seguro esto suele ocurrir con los jóvenes pegadores pero bueno hay que ir reduciendo esos errores eso es lo que para que luego no pese demasiado para lograr la victoria es lo que le pesa en los partidos cometer 2-3 errores de este tipo pues bueno un pelotari como pega a él pues tampoco tampoco se le puede exigir que no no pierda ninguno además siendo tan joven y un pelotari tan novel pero más que un error concreto de estos yo creo que tiene que coger muchas veces sobre todo en el juego de parejas la dinámica de saber qué es lo que tiene que hacer en cada momento cuando está aquí en el 8 en el 9 ese criterio que se adquiere con el oficio efectivamente a esta le suelto a esta no voy a darle un poco de altura hacerle votar en el 4 hacerle votar en el 4 y medio es lo mismo voy a asegurar un poco ese criterio de zaguero ¿no? lo demás cualidades tiene todas y cada vez que sale a la cancha los demuestra Arreche viene en largo ahí tiene hueco acierta demasiado de izquierda y han perdido el dominio que ejercían gracias al saque le sale la flota como un tiro ahora también ha metido un derechazo aquí del 6 medio mira ahora también como ha puesto alguna flota de esas le tendría que dejar para para que todavía se crezca más ¿no? la pared problemas para Vegino ahí hay que ir a por esas pelotas una cierta encontrar para la izquierda Bengochea este con la zurda también donde la ha puesto por dentro pero muy alto y bastante telefoneado además Sotamán es bueno imprimiendo un poquito más de ritmo ahí va el Bisú vaya vaya magnífico magnífico vaya vaya que sopapo le ha soltado al Bisú aplaudo a todo el mundo increíble me da ganas de aplaudir también 7-3 que maravilla de zarpazo bueno me da igual que haya hecho una hucha clara un error anteriormente si luego nos da esto esto es una gozada la ejecución en el golpeo esto es una gozada y en el mismo tanto anteriormente había obligado ahí bajando la pelota con velocidad gran tanto de Alvisu no solamente por el último pelotazo por todo el trabajo no es un chico siempre lo hemos dicho desde el día que debutó que cualidades tiene enormes para ser un gran zaguero engochea restariz se mete debajo Oñat o engancho fuera así que mal gancho es un zaguero de los que a mi me gustan Josécho no gesticulante siempre en su sitio no le verás un gesto malo ni excederse cuando reza tampoco esperemos que no los aprenda porque eso es muy fácil de aprender eso es un poco el carácter de cada uno ajustar el gancho de izquierda debe ser muy difícil pero bueno rezar el rosario y acordarte todos los santos que se celebran el 1 de noviembre y todos los demás y gestos incluso desplantes antes puede eso lo aprende con rapidez todo el mundo todo el mundo no porque casi todos los pelotaris tienen un comportamiento exquisito pues eso era una cosa que alguna vez hemos comentado y tal cuando nosotros debutábamos y generaciones anteriores a nosotros los empresarios de antes Alberto Vidarte Fernando Huarte que eran nuestros empresarios en Empresas Unidas era una cosa de las que te recalcaban antes de debutar que había que tener una actitud señoría y si algún día hacías ahora sí Vecino se ha picado y ha dicho yo también yo también sé hacerlo y efectivamente ya sabemos que 5-7 el gancho anterior de Bengochea ha sido el cuarto tanto para Azules y ahora este magnífico derechazo de Vecino el quinto 5-7 estoy completamente de acuerdo es más yo exigiría que siguiera siendo de alguna manera eso así pero yo creo que algunas actitudes no se van a cambiar hasta que tengan más poder ejecutivo inmediato los jueces inmediato los jueces o cuando tienes actitudes de ese tipo pues yo creo que la propia empresa también puede tomar un poco de parte y por lo menos cuando eres un chaval joven en una dinámica en una disciplina luego ya lo mantienes ¿qué te parece que no toman parte? yo creo que tomarán ¿no? no lo sé Alarmar el brazo hay una cosa muy importante que hoy en día no se hace y nosotros y todos los plotales de mi generación y anteriores y un poco posteriores también conocieron era cada vez que jugábamos el partido entonces se cobraba ese mismo día del partido y tenías que ir a la oficina a cobrar y te veía la cartilla si has jugado veían muy bien chaval lo estás haciendo muy bien yo he conocido gente después de haber hecho que preferían no ir a cobrar no, no marcharse sin cobrar por tener miedo a la bronca que le iba a caer y bueno tenía sus cosas buenas y malas y cuando lo hacías bien también te lo reconocían y siempre te ponían un poco de no sé de respeto fíjate dónde lo ha puesto de izquierda 19 y medio la ha enviado al colchón superior es un error no cabe duda es un tanto de saque al fin y al cabo de Arreche pero no está al alcance de cualquiera hacer ese resto aunque vaya a falta no, no, no ya te digo yo que muy pocos hacen eso 6-7 saca Arreche uy hay, hay, hay falta de saque ahora no hay pasa amigos y bota detrás del 7 es falta igual que si lo hace delante del 4 antes ha habido ese error por parte de Bengocha saque corto ahora saque largo de Arreche una falta de saque para cada uno de los delanteros y ¿han hecho algún tanto de saque o qué? sí Arreche sí ha logrado el anterior que ha enviado de zurda arriba Alviso es mucho más habitual ver en corto falta que que se pasen la distancia de la pasa aunque tengan solo un disparo inicial la gente lo tiene bastante bien cogido ya con el coger un poquito de brazo ya basta le doy un poco menos en vez de darle con todo pero vemos gente que arriesga bastante y mete la pelota y el entorno del 6 y medio y ya le tienen bien cogido el truco el que sigue sacando muy bien a pesar de que ahora no hay pasa es Pablo Verasaluce sigue intercalando el saque corto aprovechando perfectamente el ángulo el saque largo está sacando muy bien desde el 6 Alviso 7 y medio medio vecino Ben Goitia en el 4 por arriba Aritz no está mal Ben Goitia Alviso vai vai ya le está dando la pelota está lentito va a ver va a ver No la ha podido enviar a pared Pero muy largo Por detrás del 9 ha tenido que golpear a Vecino Muy bien Otra vez gochea Y si no se le iba a complicar esa pelota Ya tenía complicación la pelota Porque no tenía visión muy clara Y venía rápida Otra vez al Visu Ahí en esa zona es un buen defensor De izquierda Arreche Casi se le va arriba pero no Venguechea muy lejos Se le cae un poquito Arreche, Venguechea Ahí va, lo que has querido hacer Muy difícil, muy difícil Y además no en una posición Ventajosa digamos Arreche estaba bien colocado No había sido un tanto Sí, la pelota le venía tirando además bastante Y todos hemos entendido lo que pretendía A Venguechea y a efecto cambiado Dejada en la punta Pero eso es muy difícil Vamos a verlo otra vez Vamos a verlo otra vez Les ofreceremos a todos los que les ofreceremos a todos los telespectadores habituales de Nitro En torno a las ocho y media Les ofreceremos esa final íntegra Era un cuasi directo La gran final del 4 y media en el frontón Vizcaya de Bilbao Y el martes Conoceremos todos los detalles del campeonato de parejas Que pensamos se iniciará el próximo fin de semana Así que el próximo sábado ya estaremos Con el primer partido De la primera vuelta del campeonato de parejas A ver si es un éxito de público y de juego como los últimos años Vamos a desearlo Seguro que sí Alvisu Arreche Cuatro y medio Muy bien Desde el 8 Vegino Cuadro 7 Ahí va Alvisu Siete y medio Muy bien 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 Pero perfecto Alvisu Sí Haciendo un partidazo Ese error Que le hemos contabilizado Tengo hecha cuatro errores Sí Alvisu Alvisu incluso ha hecho dos tantos y ha perdido uno Sí, sí, sí Ha perdido aquella pelota clara y en el ancho que se le ha escapado fuera Pero está haciendo un encuentro soberbio hasta ahora Otra vez otra oportunidad para el Zairo y Pescuano La anterior era mejor para golpear en largo Ahí va Otro error clarísimo Son cinco ya Sí, de ocho tantos cinco errores claros de Bengochea Este también ha sido un error clarísimo Y alguno más perdonable como aquel gancho que se le ha ido a la primera o segunda tabla Eso está dentro del guión Eso está dentro del guión No, no, esta y la anterior con aquella dejada con efecto hacia el ancho Sin demasiado sentido y tal Pues No, porque no era el momento oportuno Efectivamente Ya te comento, José Ya te he dicho al inicio Que no le ves fino Con el punto de juego Yo creo que la eliminación en el cuatro y medio para Bengochea Ha sido un palo Ha sido un palo porque tenía muchas esperanzas puestas en ese campeonato Le tocó un grupo muy difícil Y tuvo opciones Pero bueno, al final se quedó en la calle Y sé que, bueno, luego él es un chaval muy jovial, muy alegre Y no le notas así a primera vista de que esté dolido Pero sé que le ha dolido Y bueno, porque al final lo hemos comentado más de una vez Hemos dicho siempre que parece que tiene que ser casi su distancia natural Efectivamente Pero por una cosa o por otra Pero nunca ha conseguido entrar en la Liga de semifinales Efectivamente Y si me dices, no, es que solo ha jugado dos años Pero ya son un montón de años jugando Efectivamente Y si me dices, no, es que solo ha jugado dos años, pero ya son un montón de años jugando, eh Muy bien Cruce Ale al 4'5 de...? Despeja bien 8 iguales en el marcador ¡Fenomenal! ¡Ay, tiene! Me está costando ver el agujero de Mijer. Sí, sí. ¡Mucho! ¡Mucho! Pelota muy difícil. Vaya, vaya. Después del tute que llevan. Está habiendo mucho ritmo en este tanto, ¿eh? Y pelotazos soberbios. ¡Ay, ay, ay! Se va. Sí. Ya lo hemos visto en cuanto ha salido de su mano y en frontis entrará, pero luego... Y luego Aris Vergino también de hace unos pocos años aquí ha cogido ese pozo de serenidad. Sí, sí, sí. Como el vino reserva que ya... Hoy, por ejemplo, eso te iba a decir antes. Está jugando sin ningún tipo de aceleración ni de ansiedad, pero está cada vez jugando mejor. Con la zurda ha mejorado increíblemente. Soltándole cuando hay que soltarle. La zurda siempre se ha dicho... Sí, hombre, no hace el daño ni mucho menos que hace con la derecha, ¿no? Pero es una señora zurda ya, ¿no? Pero es una zurda de garantía. Hoy también, pues bueno, no está pegando así esos pelotazos que le conocemos, pero... Mira qué restos. Sí, madurez... Fuera este gancho, fíjate que era más ajustado, pero bueno, eso no pasa nada. Sí, sí, eso es un gancho magnífico. Pues bueno, se le ha ido por milímetros fuera, no pasa nada. Y diez, ocho, dos tantos arriba azules. Han estado ganando colorados. Cinco, uno. También siete, tres. Y ahora ganan por dos tantos azules. Y Iker Arreche también haciendo un partido muy serio, ¿eh? Sí, sí. En su sitio, sin perder pelota, defendiendo muy bien en todos los momentos. Muy largo. ¡Uff! Ese medio cuadro de ventaja que le han dado... Le está descolocando un poquito. Le está despistando un poco. Pues ahora también... Soldazo muy largo. Tiene sitio Albizu. Regino. Escapa un poquitín. Arreche. Ahí, ahí, ahí. Chapa superior de Frontis. Once, ocho. Este es ya el tercer error, quería decir, de Albizu. Es que entre los dos llevan nueve errores, ¿eh? Sí, sí, sí. Son muchos, fíjate. Eso les está salvando, ¿eh? Porque... Arreche ha conseguido un tanto de saque. Que era el zurdazo que ha enviado al colchón superior. Que eso no lo anotamos como error, sino como tanto de saque de Iker Arreche. Y sigue cantando colorado, ¿eh? Once, ocho. Y siguen cantando colorado. Y otro tanto de vecino. Han logrado un tanto cada uno, los azules. Sí, sí, sí. Lo demás, todos son errores de rojos. Hay fe en los rojos. Hay mucha fe en los rojos. Saca Iker. Resta de volea. Se mete debajo a Arreche. Paradita adentro. Llega Bengoetxea. Volea al rincón. Albizu bien colocado. Consigue aguantar la pelota. Esto será más difícil. Volea. Fuera. 12-8. Bien, bien jugada por parte de Iker Arreche. Muy bien, muy bien. Este se puede dar por tanto hecho, ¿eh? No sé cómo. Sin ninguna duda. Esto no vamos a considerar error de Iker. Esto es tanto error de Yonander Albizu, sino tanto de Arreche. Sí, sí. No tenemos ninguna duda. Volea también. Le saca de sitio. Aquí con toda la intencionalidad, ¿eh? Va a sacar a Arreche. Ahí está el delantero de Valcarlos. Carlos. Vaya, vaya. Vamos a ver si puedes con esto. Pues... Creo que va a llegar. Sí, ha llegado. Si el fronteo se hubiera hasta un centímetro más lejos... Chapa. Va abajo, sí. Una pelota muy difícil realmente. Muy bien. Fenomenal ahora. Ocho y medio de Gino. Otra oportunidad para Albizu. Ahí va otra vez. Mejor todavía. Desde el 10. Bien, Aritz. Quiere golpear atrás, pero se le escapa Bengochea. Aunque... El sitio no era nada bueno para Arreche. Por dentro... Enorme Arreche. Qué pelota ha defendido, ¿eh? A buena. Le ha cambiado ahí a última hora. Y por fin ha logrado el tanto. Un poco le ha faltado, ¿eh? Para llevarla a buena. No le gusta la pelota. No le gusta cómo está jugando él. O qué quería significarnos con ese gesto Bengochea. Yo creo que más que nada rabia por él mismo, ¿eh? Sí. Le ha costado hacer el tanto. Ha tenido un montón de oportunidades. Al final ha hecho el tanto. Pero... Le está costando muchísimo. Sí, sí. Lo ha resuelto bien, ¿eh? Porque ha escondido el golpe. A última hora ha cambiado ahí. Ha mucha... Una torsión fuerte ahí de brazo y cintura. Y eso ha evitado que Arreche pusiera la pelota en el frontis. Ha hecho buena defensa los faciles. De todas formas, mira ahí. Ahí cambia. Y Iker no puede llegar. 9-12. Me pregunta Arit si es nueva. Alviso le dice que sí. Pues vamos a ver cómo es. Desde luego es un poco más oscurica que la anterior, ¿no? Esa pelota blanca ahí. Sí. Esa pelota blanca ahí. Sí. Se acaba en Goechea. Mañana el magnífico frontón de Bilbao. El frontón negro. Sí. Ahí se ve perfecto, ¿eh? Colando las pelotas blanca. Sí. Bueno. Los de Bilbao lo hacen todo a lo grande, ¿eh? Y bien, ¿eh? Tiene unos problemillas de iluminación que yo creo que son fácilmente corregibles. Pero hay que reconocer que el recinto es... Pero el recinto es magnífico. Es espectacular. Ya lo hemos comentado muchas veces. Les costó hacerlo, pero lo han hecho bien. Y luego está bien trabajado, ¿eh? El suelo también desde el primer día. Tenerlo tan pulido también. Y bueno, la verdad que... Sabes que estuvimos allí unas noches dándole... Frotando. Ahí no hizo falta montar ninguna vergüenza ni nada, ¿no? No. Fíjate que hemos comentado muchas veces, ¿no? Que los frontones adquieren la resbalada adecuada cuando se hacen unos cuantos bailes populares. Pero sí, la verdad que... Para un frontón de mano es un recinto espectacular, ¿eh? Lo que no hemos visto. Así de claro. Se mete debajo Bengoche a 10-12. Queda en medio. Reacciona Arreche. Alvisu. Cruza bien. No va a poder entrar de aire. Pues sí ha podido entrar. No, entraba. Qué bien, qué bien, qué bien. Mucho. Aguanta ahí. Aladita va a llegar. Y tanto de Arreche. Si no le ha dado tanto. No, no, no le ha dado. El Leche ha pedido, pero... No estoy muy seguro, ¿eh? Iker dice, no, no, no. ¿Te ha tocado? No, 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 no. A mí no me ha tocado. Lo ha apartado bien rápido, ¿eh? Eso ya sabes que se suele hacer cuando se aguanta. No te habrás dado cuenta, pero te ha tocado un seguro. Ahí está. Llega. Mira. Ahora veremos. En este ángulo es mejor. Es buena, ¿eh? Pero rápido, Iker, ¿eh? Muy rápido. Pues no la vamos a ver. Ya se ve perfectamente que no le toca. Que no. Si sale escupida la pelota de pared izquierda, pero... Efectivamente parece que no. Juan Carlos estaba convencido de que sí. De que le había tocado un poquito ahí en la pierna derecha, ¿no? No, no, no. Las dudas que tenía Bengo Eche era si en la anterior había llegado al primero o al segundo bote. No, no, al primero, al primero. Al primero. A mí me ha parecido muy claro. Y él tampoco ha protestado. Simplemente se ha dirigido al juez preguntándole al primero seguro. Así que esa era la duda que él tenía. En el resto yo creo que no había ninguna. Buen gancho. Enorme Bengo Echea que se lleva ahí un golpetón. Ahí se han despistado uno al otro. Creo que llegaban los dos. Sí, llegaban los dos. Bengo Echea también. Y Alviso también. Ha pedido Bengo Echea. Y eso le ha despistado a Alviso. Sí, ha pedido. Y en esa carrera uno frena para dejarle sitio al otro. Y al final ni para ti ni para mí. Para el contrario. Así suele ser. Pues cuatro tanticos arriba azules. Y jugando con mucha seriedad. Arreche y Vecino. Buen gancho de Arreche. Y qué pelota ha llevado. Se le escapa ahí. Y ahí se frenan uno al otro con el grito de Bengo Echea. La pelota que ha llevado Bengo Echea ha sido espectacular. Desde el ocho Alviso. Sí, han venido ahí a dos tantos. Pero otra vez... Les abre un hueco. Y el partido... Ya hemos pasado el Ecuador, eh. Mira qué zarpazo hasta el nueve y medio. Ahí tiene que aprovechar su delantero. Le cruza, pero entra de aire otra vez. Está formidable en defensa. Sí, sí. Con recursos de aire, eh. Ahora lo tibolea. Y buena. Buena. Extraordinario, vecino. Qué dos pelotas ha llevado. Terribles. Y Vicker también, es que... Va a llegar. Está el tanto carísimo. Ahí va. Ha querido soltar con todo al Visu. Es una postura muy difícil. Para pasarles, pero hay una pelota tan baja. Abrazo tan extendido. Lo lógico es que ocurra lo que ha ocurrido. Efectivamente, ¿no? Es lo que... Lo de siempre, ¿no? Para mí esa jugada es... Difícil. La más difícil, diría yo, que se puede ejecutar en un frontón. Así, jugando normal. Y así con el brazo tan extendido. O haces el gesto con el cuerpo, le ayudas todo. Si no, la pelota le das en la mano, en la punta de los dedos y se te cae directo abajo. Y es lo que le ha pasado. Y normalmente, por la postura que él adopta normalmente al golpear también, maneja muy bien la volea. Pero no me da la impresión de que vaya a ser un pelotari que llegue a dominar el sotamano. Es muy difícil dominar el sotamano, ¿eh? Pues cinco tantos arriba, Arreche y Vegino, 15-10. ¿Qué pelotas ha llevado en este tanto también? Ariz Vegino, ¿eh? Sí, la verdad es que ha llevado la de Botibolea y la anterior de aire. Y está jugando un partido muy serio, ¿eh? Quizás no con ese golpeo de pelota que le conocemos, de desbordar al contrario y eso. Pero sí serio, trabajando y, bueno, un hueco muy importante, ¿eh? Saca a Arreche. El resto... Ahí va el Bissu. Son todo muy importante para el devenir del partido. Muy bien. Cruza bien, cruza bien. La salida es correcta, pero no podía hacer mucho más Arreche. A correr. Ahí, ahí, ahí. Cuatro. Cuatro. Siete. Espino con calma. Arreche. Bengochea. Dos paredes, pero queda muy en medio, eso es más difícil. Y tanto de Arreche. 16-10. No está muy sembrado Bengochea, ¿no? Tú decías al principio que no le veías muy fino, pero es que a medida que avanza el partido, está más espeso, ¿no? Sí, le está costando muchísimo ver hueco y... Cuando tiene oportunidad para golpear atrás también, pues no tiene excesivo control de pelota y... No es cuestión de hoy, ¿eh? Ya son... El sábado pasado también, pues bueno, yo creo que hicieron 22-20, pero no realizó un encuentro... No, no fue el partido de subida, por supuesto. Desde el 9, Albizu. Vaya, vaya. Como el que no hace nada. Y Albizu, sin embargo, lo estoy viendo muy bien. No, no, está poniendo bien. A pesar de los errores, ¿eh? Lo estoy viendo muy bien. Sí, pero Albizu mantenerse en este marcador con cuatro errores y dándole como le está dando... Es para el partido estar, por lo menos, o más igualado o... Gancho, llega Bengochea. Amaga. Muy bien, muy bien. Y ahora... ¡A buena! En este tipo de jugadas es muy rápido el corto Bengochea. Ahora también la derecha ha sido muy rápida. No va mal. No va mal. A ver, ahí tiene que terminar el rincón. Es tanto. Sí. Ahora sí, dice. Ahora sí, 11-16. Pide su pelota Bengochea sexto. No está contento él tampoco, ¿eh? No, no, no. Él sabe que no está aprovechando los momentos de brillantez y de dominio de Albizu. Le está costando ver el agujero, como se suele decir. No ve el hueco necesario para terminar el tanto. Muchas veces por la gran defensa de Arreche y de Vecino. Esa es la verdad. Porque ha habido, por ejemplo, hace dos, tres tantos. Un par de cortadas. Algún gancho. Alguna parada en el choco. En el mismo tanto. Incluso un besagán soberbio por arriba. Y lo han devuelto todo, ¿no? Todo. 11-16. Saca Bengochea. 448 pelotazos a buena. Golea de Arreche. A los pies. Pero no ha golpeado como quería. Tampoco ahora. Y esto. Y esto. Ha habido a soltarle ahí con todo. Y le ha dado no sé con qué. 17-11. Pues tanto de Vecino. Vamos a notarlo como tal. Ya sé que ha habido colaboración de Albizu en esa volea. No, no. Tanto de Vecino. Eso es defendible, por supuesto. Pero sin tanto de Vecino no se le puede quitar. Pelotazos ha sido soberbio, eh. Con los pies detrás del 7, eh. Ahí o le das perfecto y haces todo muy bien. Pero no llegas la pelota ni al cuadro. 3. Pero le ha soltado con todo, eh. Como si estuviera en el 3. Tengo Echea de Sotamano. Otra vez. Tiene que recular. Pero anda ligero Ariz, eh. Se apoyan para izquierda. Pero a pesar de todo, la pelota se va al colchón superior. Décimo segundo tanto para Rojos. 12-17. No es mejor tanto que ha jugado en Gochea, eh. Sí. Ha habido dos Sotamanos muy rápidos. Sí, es su estilo de juego. Rápido, sin dejar botar la pelota. Cambio de ritmo. Haciendo obligarlo al zaguero contrario. Y mira, ha cometido... Le ha obligado a cometer casi ese error, ¿no? Porque además es una jugada que hace muchas veces Aritz Vergino para evitar la entrada del aire del contrario. Tocar pared izquierda para que la pelota se abra. Sí. Pero a pesar de todo, siguen negativos. Vengo Echea. Cinco tantos logrados. Seis errores. Nueve y medio. Espera a Bote. Peñat. Acierta. Vamos a ver ahora. Por la pared. Arrecha está valiente, eh. Sí, luego él también es un plotari rápido. Se está defendiendo bien. Ahora se lo ha dejado en la mano. Y claro, arregla esto. Desde el nueve. Va a llegar. Alviso. Escapada. Fuera. 18-12. No están funcionando. Y claro, el peso un poquito en la dirección de la pareja. Se supone que la tiene que llevar Vengo Echea porque, sobre todo hasta hace ahora mismo, Alviso ha cumplido su papel. Sí, sí. Pegando sopapos soberbios. Abriendo huecos. Alviso en este mismo tanto también. Vengo Echea ha entrado ahí de zurda el cuadro dos y medio, tres, dos veces. Y no ha hecho absolutamente nada la pelota. Es más, ha dejado pelota clara para el contrario, ¿no? Y ahí ha venido un poco luego el pasar a dominar. Bueno, pues todavía no ha terminado. Tiene opciones Oñaz Bengo Echea de enmendarse desde el nueve y medio. Fíjate qué resto. Al siete. Ahí va Yolander. Enorme otra vez. Formidable hasta el nueve y medio. Pero Aritz está. Buen tanto. Eso ya. Eso es de alta escuela. Qué maravilla. A ver si lo podemos ver otra vez. Porque fíjate cómo ha tenido que ajustar, ¿eh? Claro, en los errores de Bengo Echea también tienen mucha culpa a Reche y Vegino porque están defendiendo muy bien, ¿eh? Están a un nivel altísimo en defensa los dos azules. Están defendiendo muy bien pero está teniendo muchas ocasiones Bengo Echea y no está aprovechando muy poquitas de ellas. Ahora también, bueno, tanto magnífico asumiendo muchísimos riesgos. Domina muy bien esta jugada, ¿eh? Está descolgada al ancho. Desde luego para hacerlo así hay que dominarlo. Es una percepción absoluta. Muy bonito lo que nos ha ofrecido Bengo Echea. 13-18. El saque es bueno. Tiene que dejarle. Restariz. Bengo Echea aparece. No está mal. El golpeo es bueno. Ahí va el Bishu. Baja la pelota. Defiende Iker. Bengo Echea. La pelota clara para Iker. Por la pared. Ahí va otra vez. Bengo Echea. Pelota un poco bajita. Baja. Muy bien. Y llega Reche. Por arriba. Y entre los dos. Menos mal que habéis ido los dos. Parece decirles Bengo Echea porque si no... Sí, pero estos no han dejado sin echarle el golpe, ¿eh? Los dos le han echado, ¿eh? Pero menos mal que han ido los dos, piensan Rojos, porque uno por uno seguro que individualmente la devuelven. Porque están tremendos en defensa, ¿eh? Mira qué bien ha bajado. Lueco era perfecto, ¿eh? Muy bien. Porque ha visto Lueco. Pelota quedaba ahí también. Hermoso el tanto de Bengo Echea. Bueno, la finalización ha sido suya, pero qué gran trabajo también de Alviso en este tanto, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha habido, además anteriormente, un par de pelotazos magníficos. Bueno, pues 14-18. Cuatro tantos para la victoria. Les faltan a Reche y a Vegino. Y tienen cuatro tantos de ventaja. Está la cosa muy complicada para Bengo Echea y Alviso, pero... Esto no tienen opciones todavía, ¿eh? Vaya usted a saber. Alviso. Fenomenal. La pared izquierda ayuda un poquito a Vegino. Es en medio, Metrito, que siempre frena. Cuidado ahora. Ha montado un poquito el bote. Pide Alviso. Se cruza muy bien. Sí, va muy bien la pelota. Muy bien, muy bien, muy bien. No llega. No va a llegar. 15-18. O sea, si no cometen errores van a tener opciones de ganar el partido todavía. Ahí va a estar el key de la cuestión. Sí. Pero yo le veo jugando a un gran nivel también a la pareja azul, ¿eh? Así que lo van a tener que hacer todo muy bien, Bengo Echea y Alviso. Y será complicado que no cometan errores. Porque les están presionando mucho. Tanto a Reche en cuadros delanteros como a Vegino atrás. Es difícil. El tanto para rojos está muy, muy caro, ¿eh? Ahora el pelotazo magnífico. No hace falta poner la pelota en el 9 ahí. Muchas veces un pelotazo de ese estilo, a medio frontis, que la pelota resbale bien en el suelo y vaya con dirección a la pared. No, no, no. El rechazo ha sido formidable. 15 rojos, 18 azules, partido a 22. La Brit de Pamplona. Imágenes directo del deporte más bonito del mundo. Saca desde el 4 y medio Bengo Echea. El saque es bueno. Se mete debajo. Está empeñado por arriba porque ha perdido, yo creo que, confianza en el gancho, ¿no? Cuando ha cruzado se le han ido fuera. Y cuando la para adentro, pues llega fácil a Reche. Bueno, fácil. Llega. Vamos a dejarlo en que llega. En esa postura, además, de abajo, normalmente no tienes otra opción. A Reche. Hacia dentro, Bengo Echea se rehace. Por dentro otra vez Iker. Gancho, corre Bengo Echea. Paradita. Endejada. Llega Alvisu. Tanto duro también este y bonito. Arriba. Todo el trabajo que han hecho. Fíjate, lo estaba viendo. Porque ese instante de despiste de Alvisu esperando a que se apartara un poco más Vegino, que no se terminaba de apartar, le ha descolocado un pelín y se le ha ido arriba. Esos son los detalles que te digo, ¿no? Eso es la veteranía, te va a dar eso. En el cinco y medio o seis, soltar ese zurdazo o darle un poquito de altura y hacer que la blota bote en el cuatro para que el tanto siga funcionando igual, igual. Si hubiera entrado también, hubiera sido un buen pelotazo, pero tampoco un pelotazo ni de terminar, ni mucho menos. No, porque le da tiempo a Arizbegin otra vez, un poco más comprometido que de la otra manera, pero ese es el criterio al que te refieres. Ese es el criterio, ¿no? Luego ahí sí, cuando a veces piña en el cuatro y medio, en el cuatro, ahí hay que reventarla si puede, pero esas posiciones ahí que no vas a hacer daño, al contrario. Resta muy bien Alviso ahora, 19-15. Porque habían hecho un trabajo importante en defensa, tanto Bengocha, él también había llegado al rincón a una pelota difícil y luego, después de todo ese trabajo, echarle un... Arriba otra vez, 20-15. Estos errores, pues al final emborronan un poquito el, para mí, fenomenal trabajo de Alviso. Sí, sí, está jugando en líneas generales bien, demostrando su calidad. Pero ya son siete representantes. Son demasiados errores. Y hay que conseguir que bajen de cinco siempre al final del partido. Un zaguero, siempre te digo, Josechu, tiene que andar... Tres, cuatro, dos saques que le hagan y hoy en día prácticamente yo diría que uno o ninguno, porque los delanteros te restan casi todos los saques. Y un par de errores, o tres, un pegador como Alviso, ¿no? Fuera. Fuera. 21-15. Hemos dicho que el kit iba a estar en los errores y han cometido tres seguidos. Tres seguidos, desde que hemos dicho eso... Dos arribas y ahora Bengocha afuera. Pues tenía el dinero... Estaba rabioso por rojos, ¿no? Sí, muy rabioso. Han acertado de lleno. 21-15. Último saque para Reche que se lleva los aplausos del respetable en Pamplona. Molea de Bengocha. Ahí tienes. No acierta. Se la tira encima. Y ahora... Pelota para Vecino. No, entra Reche y fuera. 16-21. Qué buena era para dejar, ¿eh? Porque andaban los adversarios moviditos ambos fuera de sitio. Y Vecino estaba perfectamente plantado esperando esa pelota que venía derechita con una manzana. La iba a poner en el rebote. Podía llegar, si no hay pared, tranquilamente hasta el comedor del Arza. Bueno, está cerrado ya el restaurante Arza. Sí, ya lo ha cerrado ya. Mítico restaurante. Gran restaurante Pamplones. Y amigas tuyas eran, ¿eh? De todo el mundo amante de la buena Mesa Navarra. Un gran restaurante, el Arza. Pues nada, que les vaya bien. En su descanso bien merecido. Lo raro es que no lo abre nadie tampoco. Bueno... ¿Estás tentado o qué? Yo vengo a comer, ¿eh? Yo lo digo por ti. Si lo abres tú, vengo a comer. Tú que tienes una mano muy buena en la cocina y tal. Sí. Yo tengo buena... Buena boca, buena boca. 16-21. Vamos a ver si aprovechan esta última opción. Vengo, echa sexto y Alviso. No se van a rendir, pero lo tienen muy crudo. A la mano, a la mano. Tampoco le ha hecho nada a Riche, pero ahora... Yo le veo... A Vegino... Con una movilidad extraordinaria a lo largo de todo el partido, ¿eh? Fuera. 17-21. Cómo ha corrido ahora también para atrás. Y se ha plantado y ha aguantado bien el pelotazo. El chaval fortísimo. Partido muy serio el de Aritz Vegino. Sí, está siendo el mejor de los cuatro, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Esto no está terminado, ¿eh? Aquí... 17-21, hombre. Ya te diré si consiguen hacer un par de tantos. Saca... Vengo, echa sexto. Y va a buen saqueo. Muy bien, muy bien. Bien, Alviso. ¡Uf! Gran derechazo. Se pone de izquierda de aire y la lleva buena. Al medio. Las paredes. Bien, Arreche. Llega Alviso, que ha visto bien la jugada. Le cruza, le cruza bien, le cruza. Enorme vecino. Por dentro. Bueno, la defensa ahora también, ¿eh? Les presionan muchísimo con una defensa fenomenal, ¿eh? Y... ¡Abuena! ¡Qué pelota ha sacado Alviso! Parecía increíble. Eso será más difícil. ¡Volea! ¡Abuena! Ahora Bote con más calma. Hay que sufrir ahora hasta el final. Para que nosotros disfrutemos. Ahí Bariz, vecino. Seis y medio. Alviso. ¡Arriba! Se acabó el partido. 22-17. Hemos visto muchas cosas buenas. Lo que ha finalmente torpedeado el buen trabajo de Colorado ha sido sus errores. Que han sido, fíjate, acumulados. 15 errores. Ocho Alviso. Siete de Engochea. Son muchos errores. Es imposible ganar. Es imposible ganar. Hacer 17 también cometiendo 15 errores es difícil, ¿eh? Gran trabajo de Arreche y sobre todo de Vecino. Vecino, que en algunos momentos ha tenido que soportar los sopapos de Alviso. Pero como ha aguantado muchas veces cerca de rebote. Ha mostrado recursos de aire y sobre todo movilidad extraordinaria. Me ha gustado mucho Aritz Vecino. Vamos a ver qué le cuenta a Juan Carlos González. Pues aquí estoy con Aritz Vecino, que no olvidemos es el zaguero campeón de parejas. Por lo tanto, en esto que vamos a ver su presentación el próximo martes, es decir, el campeonato de parejas, le toca defender el título. Bueno, esperemos estar el martes en la presentación. ¿Tienes alguna duda? Sin duda siempre hay, ¿no? Siempre es difícil, ¿no? La empresa tiene un montón para apostar por ellos. Y bueno, yo creo que por ahora igual tenemos el sitio ahí un poquito, ¿no? Arriba, que estamos cogiendo el nivel y a ver si podemos dar este nivel, ¿no? Se te ha notado mucha mejoría de las últimas semanas a hoy, por ejemplo. Que has jugado un partidado porque te lo ha puesto difícil John André Alviso, ¿eh? Sí, sí, la verdad que está con un juego enorme, ¿no? Le está dando como un tiro y la verdad que jugar contra él es muy incómodo, ¿no? Yo creo que hoy igual ha fallado un poquito más de lo debido, pero bueno, yo contento con el juego que estoy haciendo estas dos últimas semanas y a ver si vamos poquito a poquito para arriba, ¿no? ¿Y de mañana qué me dices? Tu compañero en ese campeonato, en ese título de parejas, ¿se juega otra final, la tercera en lo que va de año? Pues sí, ojalá tenga mucha suerte, ¿no? Es un partido muy complicado. Yo creo que está al 50% y bueno, quizás igual está un poquito favorito Juan porque se lo ha visto que está con un ritmo terrible, ¿no? Y Aymar, pues la pequeña duda del dedo, pero yo creo que está a tope y que le puede dar un susto tranquilamente mañana. Venga, gracias, Edith. Bueno, ahí está, vamos a ver los números que nos ha dejado el segundo partido del Festival de esta tarde aquí en el Frontón Pamplones. Bien, si Bengochea sexto, Alviso 17, Arreche, Vegino 22, una hora, dos minutos, 43 segundos, 577, pelotazos a buena y un tanto de saque para Arreche. Y una falta para Bengochea y otra falta para Arreche también. Bien, vamos a entrar, si les parece, otra vez en la final del 4 y medio de mañana. Vamos a recordar algunos de los mejores tantos del 4 y medio de la liguilla de semifinales. Ya les hicimos un adelanto hace un par de semanas y si no hay órdenes en sentido contrario por parte de nuestros compañeros en unidades móviles, tenemos todavía unos minutos, ¿verdad? Sí, pues vamos a ver lo mejor de la liguilla de semifinales del campeonato del 4 y medio que finalizará mañana con ese esperado Olaizola segundo Martínez de Irujo. ¡Qué gancho le ha salido, José! ¡Buen gancho! Pero el Boleón ha sido tremendo, ¿eh? ¡Esto es la bomba! Presta Imar, buen gancho, llega Olaizola, los pies en largo. Se ha dado tiempo, dejadita, va a llegar Irujo. Y ahí va eso. ¡8-2! Por dentro, aquí viene Irujo, rapidísimo también de piernas. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Buen gancho! Este undécimo de Olaizola. Va a llegar con altura, bolea, le va a dar tiempo a Imar. Le baja él, pero no encuentra dos paredes. ¡Vaya tanto! ¡Vaya tanto! ¡Vaya tanto! ¡Ni al billar, Josecho! Ahora le abre Sotamano hacia pared, Irujo espera de izquierda. Ahora de aire. ¡Y ahí, ahí, ahí! Paradi también la va a llegar. ¡Llega! 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 ¡Llega otra vez! ¡Vaya tanto! ¡Qué es esto! ¡Precioso el tanto! ¡Qué es esto! ¡A bote, Aymar! Ya ha sufrido, eh. ¡Las fuerzas están justitas! ¡Ahí no puede llegar! ¡Sí, pero queda el frontón vacío y no puede llegar! ¡Qué tanto hemos visto, Josecho! ¡Precioso el tanto por ambos! ¡18-17! ¡Qué espectáculo! ¡Qué derecha, Aymar! ¡Entra Irujo! ¡Buen gancho! ¡Qué gancho le ha salido, Josecho! ¡Buen gancho! ¡Veinte iguales! ¡Qué gancho le ha salido con los dedos pegados a la paja! Esa tarjeta rey sin que no se habían actualizado desde el pasado sábado. ¡Veinte iguales! ¡Veinte iguales! ¡Veinte iguales! ¡Veinte iguales! ¡Veinte iguales! ¡Vaya gancho a punto de dar en las dos chapas, eh! Pues ha entrado él. ¡Sí reaccionó! ¡Busca el gancho! ¡Enorme! ¡Llega Xala, increíble! ¡Y ahora no puede ser! ¡Y menos mal que estaba el oro, eh! ¡Sí, ha llegado la pelota dificilísima! ¡Qué pelota! ¡Cazado Xala! ¡Quí se! de que la pelota vaya a remote, pues entonces se puede sacar cualquier cosa. Y eso no es así, evidentemente. Eso es una barbaridad. Buen gancho de grupo de Sala, perdón. 2-1. Ahora busca el aire. Vaya, vaya. 8-11. Sí, el primer remate no ha sido nada bueno. La Z. Bueno, un poco mejor. Ahí tienes. Ahora sí. ¡Mucho lujo! Ahí no. Vaya tanto. Vaya tanto. Está bien. Bueno, pues ahí estaba. Algunos de los mejores tantos que hemos disfrutado en la Liga de Semifinales, que ha sido espectacular. Y esperemos que ocurra lo mismo que la final de mañana. No tengo ninguna duda de que así. Mañana por la tarde es a final. Recuerde, nosotros se la serviremos íntegramente a partir de las 8 y media o por ahí un poquito antes tal vez. Dependerá de la programación de Nitro. Así que podrán disfrutar incluso. Pueden estar en el frontón y luego verlo. Y los que no tienen la suerte de verlo en directo, pues para todos ustedes el trabajo del equipo frontón. Para que disfrutemos de estos dos grandes pelotaris. Olaizola segundo y Martínez de Irujo. Así que mañana otra vez tenemos tarea. Mañana tenemos una tarea satisfactoria, como siempre. Sí, muy satisfactoria. Yo creo que va a merecer la pena estar en directo y viéndolo. Y también por la televisión. Por la televisión, esperemos que también. Algunos lo verán en directo y luego por la televisión. Seguro que sí. Pues nada, amigos. Gracias por la televisión que nos han prestado. Es lo que teníamos hoy para ustedes desde Pamplona. Mañana volvemos a estar con todos ustedes. Y ya el próximo fin de semana entramos en el campeonato de parejas. Ya saben, nos tienen a su disposición con el deporte más bonito del mundo. La pelota a mano con los mejores profesionales. Hasta mañana. Muy buenas tardes. La pelota a mano con los mejores profesionales.